Cada año el sistema judicial en Chile realiza la revisión de diferentes casos de personas condenadas por diferentes delitos y que cumplen con requisitos para optar al beneficio de la libertad condicional. Es así que en el año existen dos instancias, la primera sesión que se realiza en el mes de abril y la segunda en el mes de octubre. Para este año en la región de Magallanes ya hay cerca de 70 privados de libertad que buscarán terminar de cumplir sus penas fuera de la cárcel. Tal como lo indicó Rodrigo Lillo, jefe de la Unidad Regional de Estudios de la Defensoría Penal Pública. En este momento hay alrededor de 70 postulantes de la región para la Comisión de Libertad Condicional. Para nosotros, bueno, es importante desde dos perspectivas apoyar a los condenados que postulan a la libertad condicional. Primero, porque nuestro deber, nuestra misión legal es otorgar la atención jurídica a todas las personas imputadas por un delito y también a los condenados. Entonces, de alguna manera esto es, nosotros le prestamos asesoría jurídica a estas personas en este proceso, aunque es administrativo, porque es parte también de su acceso a la justicia. Y en segundo lugar, porque nosotros pensamos que la mejor manera de obtener, de alcanzar el fin de la reinserción social es a través de la vinculación del condenado con el medio libre. Las cifras, no hay muchos estudios en Chile, pero las únicas cifras son un poco antiguas, pero dan cuenta de que las personas que menos reinciden, los condenados que menos reinciden, son los que han obtenido algún tipo de beneficio, especialmente la libertad condicional. A pesar de la baja reincidencia, el abogado señala que hay casos que han llevado a la Comisión de Justicia a limitar la cantidad de personas que puedan optar a este beneficio, principalmente por casos de reincidencia graves como el ocurrido a comienzos del año pasado con Adalio Mancilla Quinchamán, quien recibió la libertad condicional luego de tener dos condenas por homicidio, cometiendo el brutal crimen contra el joven Roberto Verdugo Vargas en enero del año pasado. El hecho de que precisamente se produzcan casos que son muy excepcionales, pero casos gravísimos de personas que obteniendo la libertad condicional cometen delitos graves, como es el caso de entre nosotros en la región de Adalio Mancilla, hacen que la Comisión de Libertad Condicional y todas las comisiones en el país se inhiban de otorgar este beneficio. Sin embargo, entendiendo la gravedad de estos hechos, la institución de la libertad condicional sigue siendo una buena herramienta para la reinserción social, que no significa en ningún caso impunidad, porque las personas siguen cumpliendo una condena en otras condiciones solamente. Ante esto, el jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública de Magallanes, Rodrigo Lillo, se refirió a la actualización de las últimas modificaciones legales realizadas al proceso de libertad condicional en la denominada Ley Nº 21.627, la que se realizó el 9 de noviembre del año pasado. Estas normas, la mayoría establece restricciones para el otorgamiento del beneficio, pero se traduce más o menos en lo siguiente. Primero, que se releva la importancia del informe que da Gendarmería a la Comisión de Libertad Condicional. Es un antecedente que es muy relevante y que debe tener en cuenta para el otorgamiento de la libertad condicional. Vale decir, si Gendarmería está por el beneficio, la Comisión debería darle más relevancia a ese antecedente, y lo mismo al contrario si está en contra de ello. En general, la otra modificación es que antes se exigía, aparte del tiempo mínimo que deben cumplir las personas condenadas, que en la mayoría de los delitos es dos tercios de la condena, se exige además que tengan buena conducta, muy buena conducta que se califica periódicamente al interior de cada cárcel, y en general se aumentó con esta ley en algunos delitos muy graves a seis bimestres de buena conducta. O sea, estamos hablando de un año en realidad que tienen que tener muy buena conducta. De todas maneras, esto abarca a muy pocos condenados, porque son delitos gravísimos como secuestro con homicidio, secuestro con violación, que de verdad que no hay, proporcionalmente no hay muchos condenados en el país, ni menos entre nosotros aquí en la región, sobre estos delitos. Otro de los puntos que trae la modificación en la ley señala que las víctimas deberán ser informadas cuando sus victimarios hayan postulado a beneficio penitenciario y podrán hacer alegaciones ante la comisión. El juez encargado de la ejecución de pena deberá ser informado del otorgamiento de permisos de salida y en algunos casos le corresponderá autorizarlos. Ante esto, el defensor se refiere a este punto. La modificación más relevante es la incorporación de la víctima en el procedimiento de libertad condicional. Por primera vez se contempla la posibilidad de que las víctimas puedan intervenir en este procedimiento. Sí podrían eventualmente tener algo que decir, especialmente es relevante que su victimario pueda efectivamente cumplir la pena a la que fue castigado, lo que significa para la víctima un reconocimiento de su condición y además de alguna manera una reparación. Ahora, el aspecto negativo de la participación de las víctimas y es lo que analizamos en una actividad que tuvimos con Gendarmería hace pocos días atrás para analizar esta reforma, es que de alguna manera la víctima una vez que se realiza el juicio y se produce la condena de su victimario, se inicia un proceso de reparación, o sea, cierra una etapa donde se produce su reconocimiento de que efectivamente fue dañada y a partir de ahí la víctima inicia otro proceso, se verá, digamos, obstaculizado por esta intervención en la Comisión de Libertad Condicional. Fue así que Lillo indicó que la posibilidad de que la víctima participe en la comisión podría transformarse en un proceso de revictimización. No obstante, durante años, víctimas y familiares siempre han reclamado esta opción. Respecto a las modificaciones de la Ley de la Libertad Condicional, se establece que el informe de postulación de libertad condicional que emite Gendarmería debe ser considerado como antecedente calificado por la Comisión de Libertad Condicional debiendo este informar sobre beneficios intrapenitenciarios, especialmente revocaciones. Establece plazos especiales para volver a postular en casos de personas condenadas a presidio perpetuo y aumenta delitos para los que el tiempo mínimo es de dos tercios de la pena. Gracias. 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 Gracias.